Finalizaron las pruebas de la RC44 en Portoroz, la Portoroz Cup, en Eslovenia, y el equipo Thin Reef del local Igor Lab recogió el último día una penalización y al resarcirse le llevó al último lugar. Sorprendentemente, considerando que llegaron últimos en las dos primeras pruebas del día, el segundo puesto fue para el equipo Aqua. En la última prueba, permitió que la tripulación de Chris Bake obtuviera la victoria en la general de Portoroz, con solo un punto por delante del equipo Thin Reef. De hecho, los cuatro mejores barcos de esta parada eslovena en el circuito de la RC44 de 2018 terminaron a dos puntos, con Alep Racing y Península de Petroleum teniendo buenas actuaciones finales dejándolos empatados en puntos en tercero y cuarto lugar. Desde el principio fue todo planeado hasta el final y ejecutado con perfección, dijo Chris Bake, sonriendo después de salir de las aguas de la Marina de Portoroz. Y después de vencer a su tradicional vencedor del Thin Reef, y agregó increíble, fue todo un último minuto, una prueba ideal. Y siguió añadiendo Chris Bake, después de la segunda prueba pensamos que habíamos volado, navegamos bien, pero no pudimos ubicarnos en la posición correcta, fue bastante apretado. Es bueno saber que todavía podemos hacer cosas y colocarnos arriba de vez en cuando, porque está la RC44, está brava. Los equipos Aqua y Thin Reef habían comenzado el último día empatados a puntos. El equipo de Lab, el Thin Reef, había ganado un punto por delante después de la primera prueba, luego hizo un cuarto y el equipo Aqua un séptimo puesto, mientras que el Península de Petroleum de John Bassadon se interpuso en la última prueba. Llegados a este punto, el equipo del Thin Reef estaba con muchas posibilidades. Igor Lab diría, un punto, pero un punto crucial, observó irónicamente Igor Lab, patrón del Thin Reef. Fue desafortunado, pero es así como es. El evento ha sido genial, con una buena navegación y seguía diciendo, realmente lo que he disfrutado. Por supuesto que quería ganar en casa y eso no pudo ser, pero tenemos el Campeonato Mundial por delante y la temporada. Tendremos que ponernos las pilas para arreglar esto. El último día de la Copa RC44 en Portorod, con viento del sudeste, en la bahía de Pirán, había condiciones suaves para el día de la prueba. El Artemis Reefing de Tormov Tokski ganó la primera prueba del día, lo que significaba que todos los equipos de la RC44 que competían habían ganado pruebas demostrando una vez más lo competitivo que es este circuito de alto rendimiento e inspirado en la idea del Copa América Russell Cuts. En esta prueba, Nico Pons del Carisma y John Bassadon del Península del Petróleo salieron prematuramente. Retornaron y ambos lucharon admirablemente para lograr la segunda y tercera plaza del día. Alem Racing siguió con una victoria en condiciones ligeramente más ligeras en la segunda prueba. El Artemis Racing también reclamó la última prueba para ellos, lo que convirtió en la mejor embarcación del domingo. Nathan Auterigen diría Finalmente pudimos mezclar buenos comienzos con velocidad de hoy, explicó el táctico de Artemis Racing, Nathan Auterigen. Podríamos mantener nuestro barco en la dirección correcta. Salimos fuertes por delante de la flota mientras que todos los se lo peleaban. Fue agradable conseguir dos victorias en el último día. Terminamos solo a cinco puntos de la cabeza. El Zirriz a pesar de perder la regata en los últimos momentos hubo algo de consuelo para Igor Lapp. Su equipo con este segundo puesto en la final aquí en Eslovenia y el quinto del Carisma de Nico Pons cayó del top de la clasificación general en el 2018 al tercer puesto. Esto impulsó al equipo Zirriz a liderar en la general con el equipo Aqua en el segundo lugar con solo un punto por detrás. El organizador local Midian Margon dijo sobre el evento Tuvimos una semana fantástica y casi completamos el programa completo. La respuesta que obtuve de los equipos, los regatistas y los entrenadores después del evento es positiva. Así que estoy contento y esperamos volver a vernos en el 2019. Después de 11 pruebas, la clasificación en Portorozcap está así. El Team Aqua primero, el Team Zirriz segundo y el Ale Racing tercero. Y la clasificación general después de dos eventos está el Team Zirriz en primera posición y el Team Aqua en segunda posición. Todos seguidos a un punto. Y la clasificación general después de dos eventos está el Teamат 주는 hoy. ¡Ouch!